Sus uñas están expuestas a golpes por su trabajo o la práctica de algún deporte. ¡Cuidado! Los golpes constantes en sus uñas podrían ocasionarle hongos y sus molestos síntomas. Para tratar los hongos de las uñas existe Lapirox, una eficaz laca contra hongos en las uñas de manos y pies. Lapirox es muy fácil de usar, evita los efectos secundarios en el hígado y el estómago provocados por las tabletas y penetra la uña eliminando el hongo y su propagación. Yo usé Lapirox, seguí las instrucciones y vi mi uña crecer sana y libre de hongos. Lapirox, una eficaz laca contra hongos en las uñas de manos y pies.